Primero, buenos días. Gracias por colaborar con nosotros en este proyecto de Erasmus Plus relacionado con la gastronomía en Europa. Y nada, si quieres hacer una presentación sobre tu persona y sobre el restaurante y dónde estáis un poquito y eso, adelante. Vale, pues yo me llamo Álvaro. Soy el responsable de la cocina de Baskook, del restaurante de Héctor Elijei, dentro de su grupo que estamos en el Parque Tecnológico de Zamudio y luego en esta calle que estamos Baskeri, Baskook y Baskook. Yo llevo 10 años ya trabajando con él, entonces soy una persona de su confianza y actualmente dirijo la cocina aquí y junto a Garashi, pues entre los dos un poquito el restaurante en general. Y bueno, pues ahora tenemos a gente de prácticas, este es Erasmus, que estamos muy contentos con ellos porque nos aporta muchas cosas, además de su trabajo y sus conocimientos de otra gastronomía. Pues relacionarnos con personas de otros países, comunicarnos con ellos y todo este tipo de cosas. Bueno, pues nada, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo describirías el trabajo de un cocinero en el futuro? ¿De aquí a 10 años o alguna cosa así? Pues todo tiene que evolucionar. Ahora mismo sobre todo está habiendo un cambio generacional. Hace poco que se ha creado una carrera universitaria de gastronomía, entonces esto ya es un cambio más drástico porque hasta ahora era una formación profesional, entonces que era más cortita y salías al mundo laboral con unos conocimientos básicos y a partir de ahí ibas creciendo con la experiencia. Ahora no sabemos cómo va a funcionar esto porque los que ya estamos en el mundo laboral lo vemos un poco complicado que una persona, aunque vaya a la universidad y tenga unos estudios superiores, salga al mundo laboral en condiciones de, no lo sé, de dirigir una cocina o de tener unos conocimientos que, no lo sé, a días de ir... Sí, a lo mejor ha aprendido lo que es cocinar y los platos y tal, pero luego a relacionarse y a manejar un... Es complicado porque ahora, como es algo nuevo, no sabemos cómo van a seguir preparadas esas personas, ¿no? Y a nosotros nos da la impresión de que, bueno, de que la experiencia marca mucho porque, bueno, pues estamos acostumbrados a que todos los años viene una promoción nueva de estudiantes de formación profesional y hay gente que viene más hábil o más preparada o pues algo, con algo innato, ¿no? Que se le da bien la cocina y que tiene una agilidad más rápida. Pero eso no quiere decir que una persona que venga un poquito más verde con esa experiencia crezca, crezca y al final hasta supere a esa otra persona que al principio iba muchísimo como más por delante, ¿no? Que por mi propia experiencia yo estudié con 18 años en la escuela y tenía la cabeza puesta en otras cosas de la edad y pues poco a poco vas creciendo y te vas dando cuenta de cosas y vas aprendiendo y te vas evolucionando y bueno. Vale. La segunda pregunta, ¿cuáles crees que son las responsabilidades y habilidades que deben tener los cocineros en el futuro? Es decir, lo que estabas diciendo un poco. Igual la gente joven, ¿qué habilidades crees que deben demostrar? ¿Qué responsabilidades? Ahora mismo nos preocupa el, bueno, siempre el mundo de la cocina, el mundo de la hostelería, ¿no? Se ha tenido esa fama que es de verdad que son muchas horas, que es una inversión de tu tiempo y de esto, ¿por qué no son 8 horas y te vas a casa, no? Siempre ha sido muy complicado porque la gente va a comer a un sitio y quiere comer muy bien por un precio muy ajustado, ¿no? Y es muy fácil que se quejen de precios altos, ¿no? Pero realmente para que esa comida que sale, ese servicio que se le da salga en unas condiciones perfectas en un espacio de tiempo grande, pues por ejemplo de una y media a tres y media o, ¿sabes? Porque no es que vengan a comer a un hora en concreto, la gente viene a comer un poco a su hora, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos para poderle dar en esas condiciones. Entonces, eso lleva mucho trabajo detrás. Ahora hay que adaptarse a unos horarios controlados, a que la gente no trabaje más de sus 8 horas diarias, de sus 40 horas semanales y a día de hoy es complejo y es complicado porque lleva una costumbre de mucho tiempo de que no, de que hace falta más horas. Pues los cocinos del futuro yo creo que tienen que darse cuenta de que esas 8 horas que van a trabajar, que es lo legal y que es lo ideal y que es lo que deberíamos de buscar objetivamente, tienen que ser muy intensas, ¿no? No vale, no, voy a la empresa y estoy mis 8 horas y, bueno, de esas 8 horas, 3 estoy más relajado, 4 estoy un poco más a tope, una estoy de descanso, ¿no? Bueno, hasta que esto se estabilice, tienen que darse cuenta de que tienen que trabajar muy intensamente y muy mejor, con mejor cuidado o con una elaboración que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Vale, pues nada, ya para ir finalizando, la última pregunta. ¿Crees que las nuevas tecnologías, los procesos de automatización, por ejemplo, van a cambiar la vida del mundo de la cocina? Hombre, cada vez hay más máquinas o más aparatos que nos ayudan. Yo como cocinero no creo que una máquina me pueda sustituir, me pueda ayudar, pero no me puede sustituir. O sea que siempre va a haber, siempre creo que tendrá que haber personas en la cocina, que hay máquinas que ayudan mucho y que llegas a pensar que depende de qué máquina prefiero gastarme, no sé, 1.500 euros que vale una Thermomix, en lugar de pagar el sueldo un mes a una persona, pues depende de qué persona sí me compensa, ¿no? Pero que siempre va a haber personas que, porque una máquina no va a saber calibrar en que una cosa esté bien de... Sí, por ejemplo, a la hora de cortar un producto, una carne, una hoja, ahí, ¿no? Sí, eso es triturar, un horno que te calcula la temperatura para hacer y que controle el tiempo de un alimento en el horno, obviamente eso es, eso sí, ¿no? Pues que metas tú al horno y que sepas que ese horno no va a fallar la temperatura y el tiempo, te ahorra que hay una persona constantemente vigilando a ese producto que está en el horno, ¿no? A ver si está o no está. Pero si va a haber una persona que tenga que controlar el final, bueno, eso espero, vamos, que no... No, eso esperemos, si no, al final, como todos, y la automatización nos podría quitar trabajo a todo el mundo al final. Pues nada, pues esto era todo, muchas gracias por colaborar y nada, recomendar a todo el mundo que venga a visitaros el BASCU, aquí en Bilbao, y listo. Y ya estábamos, encantado. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Chao. Chao.